Ya comienza Feverborn Producido por Ladies on Mars Estás escuchando a Ladies on Mars Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Like you said for my love Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Before the storm arrives I can bring the heat You don't know what you need Treasure Before the storm arrives ¡Gracias! 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 Estás escuchando Fiber Ball y 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 ¡Gracias! 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 Estás escuchando a Ladies on Mars You know, you know that feeling When you're at a club With all your friends You're out, you're having a good time And then you catch a glimpse Of someone Across the dance floor And they're so fine They make you wanna They make you wanna I wanna feel My world around you I've been watching you All night You're like a light That's shining so bright You got me floating On the cloud tonight Feel the sensation Need I mention What I'm gonna do With your love I can feel it I hear it I can taste it It's unstoppable It's unstoppable Take your chance Dance All night long Take your chance Dance All night long Don't you Turn ¡Suscríbete! 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 Don't give it up. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando Fiverr Ball If you just dare me Fiverr Ball Step 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 Learn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando a LadyBus on Mars. ¡Suscríbete! 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 DJ Guest Mix for Feverball. Lovin' me, lovin' me, yeah. DJ Guest Mix for Feverball. Lovin' me, lovin' me, yeah. DJ Guest Mix for Feverball. That's the time when I get serious. You can't play around when it comes to love. That's the time when I get serious. You can't play around when it comes to love. Lovin' me, lovin' me, yeah. Lovin' me, lovin' me, baby. I can't give enough of this love. You can't play around when it comes to love. No, 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 no. I can't give enough of this love. Estás escuchando Feverboy 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 El artista invitado de hoy es... Hi, I'm Carly Smile, DJ, and you are listening to my exclusive DJ guest mix for Feverball. Like the sun, shine your love around me You'll always be The one for me Say the word I'll be there, loving you forever Don't let me go Just say a song We'll hear the music ring From the mountaintops To the valley below us We'll celebrate the world We'll celebrate the world With a lot of bad So the angels will know us Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am, 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 I am are you are you ready for love? Are you ready? Baby 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Hey, baby. Estás escuchando Feverball. Gracias por ver el video. 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 Keep on. Keep on. Gracias por ver el video. Bye. 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 Gracias por ver el video 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 Estás escuchando Feverball El artista invitado de hoy es Hi, I'm Carly Smile, DJ ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.